Dos semanas después del atentado en San Lorenzo Esmeraldas, el ministro de Defensa sostiene que ya cuenta con los 10 millones de dólares que se requiere para reforzar la seguridad en la frontera norte del país. También desmintió que guerrilleros colombianos hayan comprado armamento en Ecuador. Fernando Monroy tiene las declaraciones. En el marco de la conmemoración de los 23 años de la victoria de la guerra del Cenepa, realizada en la base aérea de Taura, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, habló sobre la información que difundió la Policía de Inteligencia Colombiana sobre un enorme arsenal de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, que habría sido comprado en territorio ecuatoriano. Esa es una información errada, es una información que nosotros hemos contrastado con autoridades colombianas, quienes han dicho que es una falsa información por parte de los medios de comunicación colombianos. Según el medio de noticias Caracol, los agentes afirmaron que los explosivos ocultos en la selva fueron comprados en nuestro país por disidentes de las FARC al servicio de alias Huacho y que supuestamente habrían sido entregados al ELN. El ministro dijo que está llevando a cabo un plan para reforzar la frontera norte del país y para ello ya cuenta con el dinero que será invertido en seguridad. Fuerzas Armadas está fortaleciendo la estructura en la zona de frontera, por lo tanto estamos cumpliendo, tal como se acordó en el COCEPE, de fortalecer la estructura de seguridad en la frontera norte. Cinco millones para defensa y cinco millones para el interior, que son los requerimientos que han sido hechos por parte de cada una de las instituciones. Agregó que el jueves próximo estarán en la ciudad colombiana de Pereira, junto a una delegación del gobierno de ese país, para analizar temas de seguridad y sociales. ¡Gracias!